La isla con alguien Pero ¿Cómo están dentro? ¿Tiene alguien la cruz aquella? Cuando lleguen A ver Este, ¿cómo lo repetí? Eh, el juego se llama la isla El objetivo de este juego es que las islas van a ir desapareciendo Entonces conforme desaparecen las islas Se van a ir integrando ¡Ey! 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 Por todos lados Por todos lados ¿Listos? ¡Bringale, brringale! ¡Alta música! ¡Toda su actividad! ¡Toda su actividad! ¡Más rápido, más rápido! ¡Está muy lento eso! ¡Alto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tiempo! ¡Alta la música! ¡Alta la música! ¡ sapa! Recuerden el nombre ¡Venga, decirse el nombre!